... Javier Ruiz Caldera, director de películas como Super López, Promoción Fantasma o Anacleto, Agente Secreto y el debutante Alberto de Toro, firman mano a mano Maldacidos, adaptación de la novela Noche de Difuntos del 38. Sabíamos que se iba a publicar una novela y lo único que sabíamos era Zombies y Guerra Civil. Cuando la leímos, realmente lo que nos atrajo fue los personajes. ¿Padre? No, 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 chaval. Ese ya no es tu padre. Como sus zombies, la cinta revive cuando nadie lo esperaba. Llega a las pantallas con casi dos años de retraso, lejos de su estreno en la edición 2020 del Festival de Sitges del que fue la película inaugural. Queríamos también que fuese una película abierta a todo tipo de público y por eso hemos rebajado el nivel de violencia. O sea, no hay nada desagradable en la película. Creo que es lo más cercano a las pelis de aventuras que hemos visto y con que hemos crecido y sin embargo es una peli hecha aquí. Todas las secuencias de acción son coreografías que tienes que hacer un poco al milímetro, que cada vez que se cambia la cámara de lugar hay que mirar si funciona, si no funciona, etc. Y para mí eso es lo más difícil de la acción, ¿no? Que luego tiene que parecer que es una cosa impulsiva cuando en realidad es algo completamente mental, estructurado y coreografiado. Hay una forma de salir vivos de esto. Juntos. Con vocación de cinta de entretenimiento familiar, Malnacido se revuelca entre distintos géneros, comedia, terror, drama e incluso algo de romance. Pero es la aventura desenfadada y no el horror o el gore lo que domine la experiencia. Perdón, mi capitán, sí, sí, conduce. Muy bien, pues tendrás que llevarme hasta la sexta. ¿A la sexta? Pero eso es imposible, mi capitán. No hay manera de que regresemos con vida. ¿Te quieres que te fusilen? Bueno, es un poco lo mismo. Miki Esparvé se transforma en un héroe de acción encarnando a un requeté, en misión secreta, interceptado por un comando republicano. Mira tú por dónde. Veníamos a cazar una pava y nos hemos topado con todo un capitán facho. ¡Joder, y te coño! Ambos bandos tendrán que unir fuerzas para combatir una horda de no muertos producto de un gas experimental nazi. ¡A la cabeza! ¡Tenéis que dispararles a la cabeza! Acompañando a Esparvé, Aura Garrido, toda una guerrera y un vistoso reparto coral donde destacan Luis Callejo, María Boto, Álvaro Cervantes o Daphnis Balduz. ¡Apunten! ¡Que soy el sobrino del general! ¡Que me soltéis! ¡Que como alguien se le escape un tiro ¡le va a caer el pelo, joder! La cinta se acerca a las estéticas del cómic y afins de asedios y alianzas del maestro John Carpenter que aporta un tema a la banda sonora. Tiene múltiples referencias al cine de John Carpenter, al cine de Romero, al cine de Cronenberg incluso, pero también a los violentos de Kelly, a los doce del patíbulo, incluso al soldado Ryan. Pero es que esto es lo que hemos comido y el cine que más nos gusta. ¡Arriba las manos o me cargo a vuestro jefe! ¡Joder con la mojita! Mal Nacidos es simpática y a ratos intrépida, pero le falta un punto más de gamberrada salvaje en esa aproximación a la divertida acción de los 80 a la que parece homenajear. ¡Eh, mi generación! ¡Coño, que soy falcha! ¡Dios de puta! En este país no se puede confiar en nadie.